¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste, para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada, no te guardo rencor o vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime No me atormentes amor, no me atormentes amor Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente No mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Fuera Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Adiós amor, que sea feliz toda la vida No olvides que esta despedida, mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Dime por qué, mami, dime Dime por qué, mami, dime Dame tortura, tía Dime por qué, mami, dime por qué, mami, dime por qué Gracias por ver el video.